¿Qué es la Universidad de Valencia? Empezamos con esta última charla del día de hoy. Como han hecho otros compañeros antes que yo, agradecer a la Universidad de Valencia la organización de estas jornadas, que después de estos dos años de parón, la verdad que había ganas de volvernos a encontrar y hablar de lo que nos ocupa, de nuestro trabajo, de lo que nos gusta, del deporte universitario. Cuando Valero me llamó hace unas semanas para proponerme participar en esta mesa de moderador, le pregunté más o menos cuál era el objetivo del tema del Deporte de Competición Internacional y me dijo que, bueno, pues un poco para hablar de cómo se gestiona la participación en competiciones internacionales, tanto desde la perspectiva de las universidades como desde la perspectiva del Consejo, del Consejo Superior de Deportes. En mi caso sí que es cierto que en los últimos años cada vez hemos tenido más participación en competición internacional. Cuando yo entré a trabajar en la universidad, yo trabajo en la Pumpeu Fabra de Barcelona, cuando empecé a trabajar en deportes me dijeron que hay competición interna, los campeonatos de Cataluña y los campeonatos de España. Los campeonatos de España era como el producto estrella de campeonatos, era como la gran salida, pues, participar en campeonatos de España. Y fue en 2013, creo, que a través de Ulpi Román, compañero de la Universidad de Barcelona, que me comentó, ostras, en octubre de 2013 hay un campeonato de Europa universitario de judo en Coimbra, nosotros vamos a ir si os interesa. Y en aquella época, bueno, teníamos un par de deportistas de alto nivel de judo y dije, ah, pues sí, vamos a participar. Y fue mi primera experiencia acá en la universidad en un campeonato de USA, de judo. Y fue todo, claro, ya tenía muy por la mano cómo hacer inscripción y participación en campeonatos de Cataluña y cómo funcionaba el aplicativo de campeonatos de España. Y todo, y claro, el campeonato de Europa era como una novedad total. No sabíamos cómo se entraba, cómo se registraba, cómo se gestionaban los viajes. O sea, fue todo como una novedad. Y a partir de ahí, de ese campeonato de primera experiencia en Coimbra, en 2013, con el judo, pues ya sí se ha incorporado la participación en campeonatos de USA. Cada año ya tenemos campeonato de Cataluña, campeonato de España y luego, pues cuando llega el verano, los campeonatos de Europa. En estos campeonatos, pues en muchos de ellos, he coincidido con mi compañero que está aquí, es Alex Martín, muchos ya lo conocéis, es el jefe de servicio de la Universidad Ramón Llull. Hemos compartido campeonatos tanto en Coimbra como en Rilleca, de campeonatos de Games. Y él, bueno, va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia. Él también estuvo, ya lo explicarás, tuvo este verano en Lodz con el equipo de fútbol de su universidad. Y bueno, va a hablar de su experiencia como participante desde la óptica de las universidades. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a todos. Básicamente, lo ha explicado muy bien Fernando, cómo se gestionó en Cataluña. El tema de que casi todas las universidades salimos al europeo. Y fue en 2016 donde hicimos la primera gran salida todos juntos, que fue a los USA Games de Rilleca. Allí hicimos natación, judo, karate, taekwondo, una salida conjunta. Todas las universidades catalanas que quisieron participar, os hablo de memoria, pero diría que fuimos al final todas. La experiencia fue espectacular. Y eso que fuimos en autocar, dos autocares montamos para llegar allí. Eso fue el verano del 2016. Y como decía, el aplicativo al principio nos costaba un poco, pero bueno, al final, quien no haya ido nunca a un europeo, le solicitas al Consejo Superior de Deportes el password y el usuario. Y nada, entras a la página web de USA, te inscribes como universidad y a partir de ahí se te genera a ti un usuario y un password como universidad. Y vas inscribiendo, siguiendo los plazos que te dan. A parte de esta experiencia fue magnífica, en septiembre del 2016 fuimos con el equipo masculino y femenino a los Moscú Games, que en USA tienes los... Un año haces Championship, que tiene los campeonatos divididos por toda Europa. Y al siguiente año hacen el EUSA Games, que concentran todos los campeonatos en una misma ciudad, normalmente. Y luego tienen unas copas que es como un poco más amistoso, pero está validado por EUSA, lo tenéis en la página web. Y allí fuimos con el equipo masculino de baloncesto, el equipo femenino. Y luego teníamos dentro de la universidad una cosa que se llamaba Aristos Campus Mundus, que es el sello de excelencia de las universidades. Y nosotros lo teníamos con deusto y comillas. Y con deusto y comillas montamos un equipo de fútbol femenino entre las tres universidades. Es un campeonato que es un poco más amistoso, no hace falta que todo el equipo que lleves sea de la misma universidad. Puedes montarlo lo que quieras. Y la experiencia también fue espectacular. Antes se ha comentado, las experiencias que se generan en este tipo de campeonatos, al final cuando acaben el grado, eso se lo llevan. O sea, eso no hay como más que una clase, a lo mejor, cotidiana. En 2017, también con los compañeros del Sport Catalan Universitari, nos fuimos a Coimbra, que este fue Judo. También Judo, Karate y Taekwondo. 2018, volvimos ya otra vez a los EUSA Games, también todos juntos. 2019, en deportes de combate, que es lo que más fácil es porque no hace falta la clasificación en campeonatos de España, sino que miras que tengan más o menos el nivel y los puedes llevar. Y luego hubo la pandemia y como habíamos quedado subcampeones de España en fútbol, tuvimos la opción y Granada nos ganó la final. Teníamos esas dos plazas. Entró Granada primero. Yo creo que hablé contigo, Jordi. Una vez os den que es ELSI, pues si nosotros tenemos plaza también vamos a ir porque somos una universidad pequeña y para una vez que hacemos medallas de deportes de equipo, pues vamos a intentar ir a todo lo que sea posible. Y esta ha sido una experiencia, yo vengo del mundo del fútbol, para mí ha sido uno de los mejores campeonatos, juntamente seguramente con el primero de Rijeka y el de Moscú. Esas tres experiencias para mí han sido brutales. Dicho esto, ahora estamos hablando, a ver, porque posiblemente, os acordáis que en las jornadas, las últimas que se hicieron, que creo que fue en Málaga, Málaga presentó que había ido al Mundial de Fútbol por FISU y, bueno, tenemos la opción, podríamos tener la opción porque al final quedamos cuartos de Europa de poder entrar en el 2023 en la Copa del Mundo con el equipo de fútbol. Dicho esto, nos falta alguna... Hay algunas cosas para, yo creo que para mejorar cuando vamos a los europeos, sobre todo a los EUSA Games. Cuando tú llevas más de 100 deportistas como país, aún no se usa Games, tienes derecho a tener un despacho, un interlocutor propio. No nos ha pasado nunca. Y hablando con compañeros de diferentes universidades de toda España, queremos que es una cosa que nos hace falta cuando estamos todos allí, porque a veces te encuentras que si la residencia no está bien, que a lo mejor alguien te hace daño, que necesites algo más de ayuda en estos sitios, tener una referencia. Y eso lo tienen otros países. Y nosotros eso no lo hemos tenido. De hecho, hemos ido a veces contadas a las reuniones de USA. En el 2016 creo que se fue. Creo que antes de la pandemia estuvo a punto de ir Ulpi. Me parece que estuvisteis a punto de ir, pero al final no se pudo ir. Yo creo que debemos como país tener más presencia allí para que nos tengan en cuenta. Luego quieres organizar, luego vas allí a protestar y que no te vean como estos que no se involucran, que no necesitan nada. Bueno, teniendo, por ejemplo, que estaba Aitor, está metido en USA, pero es de una manera particular. Muchas veces yo personalmente lo he atabalado, molestado mil veces cuando tenía un problema allí en USA. Este año, por ejemplo, en Lodge estaba Pablo, que está en el voleibol, Pablo de Almería. Pero creo que lo deberíamos organizar un poco mejor porque sería lo ideal. Cuando al final vas a un país extranjero muy diferente al nuestro y tener algo de referencia allí. Y cuando te dan la posibilidad de tener allí un despacho y un delegado para ti a nivel nacional, creo que lo deberíamos mejorar. No me has puesto el tiempo. Voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar ya. Aparte de esto, que para mí es importante, como experiencia global, la experiencia que, la valoración con los alumnos con los que hemos ido, es un campeonato que igual que el de España, como decía antes el Fernando, antes era el top, el de Europa, experiencia es brutal. Eso sí, el coste económico es brutal. O sea, la sangría que te pegan es brutal. Pero como me cojo a la frase que Valero me dijo hace un año o dos años, y la estoy aplicando a rajatabla, es lo que la universidad no se gaste en ti o en tu servicio, que al final recae en los alumnos, se lo gastará en cualquier otra cosa. Vale, gracias. Muchas gracias, Alex, por compartir tus experiencias en campeonatos, tanto campeonatos como games. Ha sido en deportes individuales, en deportes de equipo también. Y bueno, ahora seguimos con la siguiente exposición. Va a cargo de Cristina Calvo, que como ya sabéis es jefa de servicio de promoción deportiva en el Consejo Superior de Deportes. Hemos comentado antes un poco, iba a hablar un poco de cómo se organizan estas competiciones internacionales. Va a hacer un poco la memoria de la participación española en el año 2022 y la previsión para el 2023. En cuanto a la memoria, yo desde mi caso particular de mi universidad sí que he visto que en los últimos años sí que el flujo de información del Consejo Superior de Deportes hacia las universidades sí que ha incrementado. Cuando yo no conocía los campeonatos internacionales, lo de USA y FISU, la verdad que me sonaba bastante a chino, me enteraba cuando venía un estudiante al despacho y me pedía el certificado porque lo habían convocado a la universidad o a los Juegos de Invierno o a un Mundial y me pedía el certificado para poder participar porque lo habían convocado con España. Ahí es cuando me enteraba de si era esquiador o jugaba a jokeyelo o hacía taekwondo, cualquier cosa. Le hacía el certificado, le deseaba suerte y ya está. Sí que es cierto, en los últimos años tenemos la información de qué deportistas van convocados en cada convocatoria, los resultados que obtienen. Tenemos un poco más de información en ese sentido. Creo que también quería, Cristina, comentar algo de subvenciones. Por tanto, ya le doy paso a ella para que haga su presentación. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Ahora sí, como me ha presentado Fernando, soy Cristina y soy jefa de servicio de promoción deportiva en el Consejo. Y bueno, primero también darle las gracias a Alex por contarnos su experiencia porque la verdad es que cuando lo escuchas en primera persona y proponer posibles mejoras, pues a todos nos viene bien. También quería agradecer a la Universidad de Valencia la invitación para poder estar aquí hoy, que estoy muy contenta de poder estar aquí arriba y presentar un pequeño resumen de lo que me han pedido, de lo que es el deporte universitario a nivel internacional. Sí que vamos a empezar desde lo más básico. Supongo que muchos ya los conoceréis, pero para todos aquellos que sean nuevos y no hayan participado en ninguna competición internacional, pues puedan empezar desde cero. Así a nivel básico, pues sabemos que tenemos dos federaciones internacionales de deporte universitario. Uno es la FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario, que como norma general suele participar por selecciones nacionales, es decir, que son las propias federaciones las que han tendido a hacer la selección de deportistas universitarios para ir a la competición. Y por otro lado tenemos la otra federación, que es EUSA, la Asociación Europea de Deporte Universitario, que desde el principio se ha tendido a competir por equipos universitarios. O sea, que cada universidad selecciona a los deportistas que quiere llevar a la competición. Entonces, el calendario general que se tiende a utilizar son los años pares, como ha sido este, 2022, EUSA organiza los EUSA Games y la FISU organiza los campeonatos del mundo universitario. Y los años impares, como va a ser el próximo año, pues la FISU organiza los Juegos Mundiales Universitarios, que es lo que hasta la fecha conocíamos por la universidad, y EUSA los campeonatos de Europa, que como comentaba Alex, pues son varios campeonatos distribuidos por toda Europa. Entonces, como venía comentando, la FISU principalmente a día de hoy organiza tres competiciones importantes, que son los Juegos Mundiales Universitarios, tanto de invierno como de verano, que antes se llamaban universidad y que la selección pues está realizada por las federaciones que llevan las selecciones nacionales a estas competiciones. Los campeonatos del mundo universitario, que también es por selecciones, y una nueva modalidad, bueno, o nuevas competiciones que cada vez están entrando con más fuerza en la FISU, que son las copas del mundo universitario, que se compite por equipo universitario, igual que en todas las competiciones de EUSA. Y por otro lado tenemos a EUSA, que organiza, como hemos dicho, los EUSA Games, los años pares y los campeonatos de Europa Universitario, y ambos se compiten por equipo universitario, es decir, que es la propia universidad la que decide llevar el equipo que elija a estas competiciones. Sí que en las últimas reuniones de la Federación Internacional de Deporte Universitario se ha visto cómo va a haber una tendencia a ir transformando los campeonatos del mundo por selecciones a copas del mundo universitario viendo el éxito que se ha tenido en EUSA, con lo cual desde la FISU pues seguramente haya más participación a nivel de equipos universitarios y prueba de ello es que iremos viendo, si todo marcha bien, un aumento de las copas en su calendario. Bueno, aquí voy a intentar ser breve porque tampoco hay mucho tiempo. Además se va a ver mañana en el Pleno una pequeña memoria de lo que ha sido la actividad internacional en el 2022 hemos tenido tres competiciones, los EUSA Games en Polonia, los Cameratos del Mundo Universitarios y las Copas del Mundo Universitarias. La participación de los EUSA Games en Lodge pues ha sido bastante elevada, se han competido en todas estas modalidades deportivas que aparece en la diapositiva con un total de 214 personas participantes. En cuanto a la participación por universidades, hemos hecho aquí un ligero ranking viendo a la Universidad de Valencia con 87 personas, la de Granada con 53, luego Ramón Llull, Rey Juan Carlos, Sevilla, Málaga, País Vasco y Deusto. Estas han sido las universidades que han participado en estos EUSA Games y el número de deportistas de hombres, mujeres y oficiales que han acudido. La verdad es que es un esfuerzo muy grande el que han hecho y además los logros deportivos que han obtenido son de destacar. Aquí podemos ver el medallero. Pues en todas estas universidades, la Rey Juan Carlos, Granada, Valencia, Deusto y País Vasco han obtenido medallas en los EUSA Games. Podemos destacar, por ejemplo, el oro de fútbol sala femenino de la Universidad Rey Juan Carlos o los oros de la Universidad de Valencia tanto de taekwondo masculino como de escalada masculino y en taekwondo femenino. Así por destacar, pero... Escalada Valencia y taekwondo han... No, perdón, ha sido la Universidad de Deusto, perdóname, sí, gracias por la aclaración. No, universidad... La Universidad del País Vasco no he sacado dos bronces, ¿me estoy equivocando? ¿Nos han sido dos bronces para la Universidad del País Vasco, un oro para la de Deusto y un bronce para la de Valencia? Son todos del País Vasco. ¿Eh? Y en Escalada también. Bueno, pues lo revisamos. Yo creo que está bien, pero lo reviso. Bueno, en cualquier forma, de cualquier manera, han sido, vamos, unos logros deportivos excepcionales y hay que agradecer el esfuerzo de todas las universidades que han participado en estos campeonatos. En cuanto a los campeonatos organizados por la FISU, que son los campeonatos del mundo universitario, hemos participado en siete deportes, que son estos que aparecen aquí, con un total de 76 personas. Aquí han acudido los deportistas universitarios con la Federación Nacional de cada uno de estos deportes. Y este sería el medallero de estos campeonatos, un total de 15 medallas. Y luego, las copas del mundo universitario, que han participado tres universidades españolas, la de Castilla-La Mancha, Universidad de Málaga y Universidad de Valladolid. Un total de 43 personas participantes. Y tenemos una medalla de plata y otra de bronce para la Universidad de Valladolid en la modalidad deportiva de natación con aletas. Y una medalla de plata para la Universidad de Castilla-La Mancha en balonmano. Bueno, eso un poco memoria rápida de lo que ha sido la actividad internacional en el 2022. Las competiciones con las que nos vamos a encontrar en 2023, pues, son tres, los campeonatos de Europa universitarios de USA y, por otro lado, los Juegos Mundiales universitarios, tanto de verano como de invierno. Los campeonatos de Europa universitarios de 2023 están aquí, también están colgados en la página web del Consejo, en la página de USA. destacar que hay dos universidades que se han armado de valor para organizar estos campeonatos, tanto Granada con el tenis como los Beach Games en la Universidad de Málaga. se van a celebrar en este año 2023. Y, sí, me comentaban que explicara un poquito cuáles son los criterios para participar en, tanto en USA Games como en, en los campeonatos de Europa. y, en principio, cualquier universidad en deportes individuales puede, como bien ha explicado Alex, pedir usuario y contraseña y entrar en la página web de USA, hacer el registro y sus inscripciones. Lo único que, para los deportes con un cupo limitado, como pueden ser los deportes de equipo, pues, se ha tenido que hacer una normativa que la ha elaborado la Comisión Técnica del CEDU. La verdad que ha hecho en estos dos últimos años la Comisión Técnica un trabajo brillante, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional y desde aquí, pues, quiero agradecerles todo, todo lo que han hecho. Y uno de esos trabajos es esta normativa que está colgada también en la página web del Consejo y nos viene a decir que como solo en principio se tiene una participación, ¿no?, por modalidad deportiva, el criterio se establece en función de los medallistas del Campeonato de España del año anterior. Por ejemplo, para este año 2023, pues, se mandó a todas las universidades medallistas de los Campeonatos de España universitarios de 2022 que mandarán su intención de participación, creo que fue hasta el 5 de noviembre y a partir de ahí se les mandó a las del 2021 y en base a eso, pues, se ha establecido quienes van a participar en los deportes de equipo en estos Campeonatos de Europa, quedando tres vacantes libres que son balón mano femenino, fútbol once masculino y fútbol sala masculino, que quedará abierta para toda aquella universidad que quiera participar y que el criterio que se tendrá es, pues, el primero que realice el pago y, bueno, quedaría de esta manera. Luego, por otro lado, los Juegos Mundiales Universitarios de Inverno que se van a celebrar en Lake Placid en Estados Unidos en enero del 2023 y se va a acudir con 22 deportistas en cinco modalidades deportivas. Y los Juegos Mundiales Universitarios de Verano de Chengdu en China este verano que en principio se participará con estas cinco modalidades deportivas. Como ya hemos dicho, estos Juegos Mundiales se participan por federación. Y, bueno, ya para terminar, destacar las subvenciones a nivel de actividad internacional de deporte universitario que hay en el Consejo. Podemos destacar dos, bueno, dos fundamentalmente. Una, creo que la he expuesto a Aitor esta mañana, que es la de los fondos europeos, con lo cual tampoco nos vamos a entretener mucho, pero la de 500.000 y 100.000 euros para universidades tanto públicas como privadas, para la adaptación y reforma sostenible de obras y equipamientos deportivos, para todas aquellas universidades que se organizan cualquier competición internacional. Y luego tenemos las que aparecen aquí en primer lugar, que son a universidades públicas y privadas también, para obras y equipamientos, para todas aquellas universidades que se lancen a organizar campeonatos internacionales organizados bien por la FISU o por EUSA. Esta es una subvención que lleva tres años. Vamos, si sale ahora en el 2023, ese será el tercer año. Una subvención totalmente nueva. Entonces, a raíz de esta subvención, sí hemos tratado de intentar recoger información por si alguna universidad estuviera interesada en organizar. Si es verdad que los SEUSA Games del 2024 y 2026 ya están adjudicados tanto a Hungría como a Italia. Y los SEUSA Games del 2028 están todavía para abrir candidatura que, según me ha comentado Aitor, se abrirá a finales de diciembre. El canon aproximado para organizar unos SEUSA Games viene a ser un millón de euros. Y luego tenemos los campeonatos de Europa. Los campeonatos de Europa universitarios del 2027 aún no están abiertos. Habrá que estar atentos a la página web de EUSA si alguien quiere organizar alguno de ellos y el canon está aproximadamente entre 5.000 y 10.000 euros. Esto sería para organizar tanto EUSA Games como campeonatos de Europa. Para organizar competiciones de la FISU hemos especificado aquí campeonatos del mundo universitario y los de 2024 que están en este momento abiertos. Solo quedan 3. Serían piragüismo, deportes de combate y posiblemente futbol sala. Se dice posiblemente porque en principio ya tiene un organizador pero quizá se venga abajo. Estos serían los días de competición y el canon aproximado, bueno no, el canon específico que se pide para cada uno de estos deportes. Y para acabar estarían los campeonatos del mundo del 26 que se abrirá la posibilidad de presentar candidaturas a principios del 2023 en el primer trimestre y aquí se detallan todos los campeonatos que se pueden que se pueden a los que se puede optar que estarán abiertos para presentar la candidatura. Y si alguien, alguna universidad tuviera interés pues con escribirnos a Deporte Universitario al correo de Deporte Universitario del Consejo pues les podemos facilitar esta información e incluso hacer de puente entre la universidad y la Federación Internacional. Y ya está. Me he pasado un minuto. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias Cristina hemos visto un poco como son los campeonatos internacionales desde otro ángulo desde otra perspectiva ahora es el turno de Jordi Mercadé que también seguro la mayoría lo conocéis es director del CAT del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada como hemos visto en la memoria es una de las universidades que más participa en este tipo de campeonatos internacionales en campeonatos europeos detrás de Universidad de Valencia que también es muy participativa la verdad que es bueno los que hemos ido a algún campeonato pues la verdad que es bonito cuando estás en Portugal o en Croacia o bueno y te encuentras con compañeros de otras universidades españolas viviendo esa experiencia la verdad que que es bastante bastante bonito y bueno antes de empezar comentábamos un poco de lo que iba a hablar y dice bueno pues va a hablar evidentemente de su experiencia de lo que les ha aportado un positivo de cosas que ha echado en falta que se podría mejorar y también supongo que va a hablar un poco del campeonato de Europa de tenis que será este verano en Granada ya le he dicho que ya estoy buscando tenistas debajo de las piedras para poder participar y poder vernos allí en Granada pues adelante Muchas gracias Fernando en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Valencia por la invitación a esta mesa a mis compañeros de mesa Ale y Cristina y ya lo he hecho a nivel particular con algún compañero de esta universidad Valero ya transmitir mi felicitación por el contenido no solo la organización sino el contenido de estas jornadas que creo que están siendo bastante productivas al menos yo hablo a nivel personal pero creo que es compartido por muchos de vosotros con los que he estado hablando a lo largo del día como ha dicho Fernando pues bueno voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido a nivel de participación en EUSA que no es reciente es decir ya hace años ya habíamos participado pero en cierta modalidad pero a nivel personal sí que lo viví por primera vez en el 2019 entonces bueno ya aquí lo explico eso dio un cambio de visión a nivel particular que a nivel de servicio se trató de transmitir generó motivación y expectativa todo va en cadena va convenciendo cadena arriba y al final pues eso se transforma posiblemente quizá en el mejor momento que tenemos en el servicio de deporte a nivel político gestor ¿vale? incluso a nivel económico hemos dado un salto entre 2015 y este año bastante importante y la verdad es que esto es trabajo de mucha gente yo tengo la suerte de estar aquí pero hay muchos compañeros que se han quedado y que son ellos realmente los artífices de liarse la manta a la cabeza y empezar a trabajar en cosas nuevas y que al final nos apasionan como a todos vosotros bueno la Universidad de Granada empezó en el 2013 en Suecia en USALA en el noveno campeonato de Europa de Badminton allí nuestra representación fue de cinco deportistas y un jefe de expedición fue una experiencia ahí pues esos deportistas en concreto algunos guardan gratos recuerdos porque es una experiencia que a nivel particular como deportista no hubiera tenido por el nivel de competición que tiene es cierto que no eran deportistas de nivel nacional bajo sino alto pero es verdad que no llegaban a nivel de selección nacional después pues bueno la primera presencia a nivel personal fue en el 2019 en vivo en Polonia y parece que la suerte del novato pues nos hicimos con el primer puesto en el balomano masculino después de un buen campeonato en un país en el que ninguno de la expedición había estado y la verdad es que bueno gratamente sorprendido por la organización y por el tipo de instalación el formato de competición y ya digo que eso al final hizo que un interruptor se levantara y dijimos bueno pues llega el momento de que pensemos que podemos hacer a este nivel como las cosas cuando pasan tienen un porqué y siempre hay que sacar algo en positivo pues bueno después de toda la desgracia de la pandemia todo lo que ha llevado en sí pues durante la pandemia nos pusimos a trabajar y a valorar que podíamos hacer de cara al futuro ¿no? a mejorar incluso aún más la imagen interna que dentro de la universidad pues estábamos generando por las actuaciones que estábamos teniendo por la respuesta a nivel incluso de ingresos porque es verdad que aquí cada universidad es un mundo cada una funciona de una forma así a bote pronto nosotros tenemos un presupuesto inicial irrisorio para el volumen económico que movemos es decir tenemos una aportación de 160.000 euros que realmente es de infraestructura lo que es capítulo 6 capítulo 2 es lo que generamos nosotros y nosotros al final llegamos casi al millón 100, millón 200 todo eso son ingresos ingreso que generamos ingreso que repercute ingreso que repercute ingreso o gasto que realizamos al fin que nosotros decidamos si nosotros estamos de barazos caídos pues no llegamos a ningún sitio entonces todas estas motivaciones nos hacen que también ciertas áreas nos ayuden a mejorar y ahora este año pues fuimos a LOR la participación fue de 53 Cristina me lo ha corregido yo ya había puesto 55 una experiencia importante es cierto que nuestro criterio de participación es si lo conseguimos por criterio objetivo es cierto que a lo mejor hay hecho en falta y a lo mejor es una cuestión que habría que tratar en comisión técnica permanente que ciertos deportes de USA que son deportes considerados individuales a nivel nacional pero son competición a nivel de equipos como es el tenis por lo mejor el formato aquí habría que cambiarlo porque ya conozco del interés de varias universidades españolas en participar en nuestra EUSA pero EUSA ya me ha dicho que tiene preferencia el primer clasificado como lo establecemos si el sistema de competición es distinto aunque haya un ranqueo pero se me antoja difícil y sé que el tenis tiene una expectativa importante y es cierto que ya hablando con EUSA si no hay todo después me corrige España es un lugar atractivo para venir entonces nosotros la competición al final son 16 equipos masculinos 16 equipos femeninos me temo que si se cumplen las expectativas que tienen en EUSA va a haber un problema a nivel nacional porque como establecemos ese ranqueo ya está el organizador que somos nosotros habría plaza para uno más pero claro el sistema de competición es totalmente distinto a como se realiza y en esa experiencia pues participamos con voleibol fútbol y balonmanos suerte pues sí participación numerosa un segundo puesto un cuarto puesto en voleibol femenino y un quinto puesto en fútbol 11 la suerte es que a este campeonato que en cierto modo a mí me hubiera gustado ir para conocerlo porque si todo va bien y en la línea que hemos marcado y parece que vamos a ir por la buena línea y va a depender mucho del uso de tenis de este próximo año la línea es un poco abrirnos como hicieron nuestros compañeros de Málaga hasta hace un tiempo y siguen haciendo con los beach game seguir una línea de ir tirando en años impares a ir organizando algún campeonato ahora mismo es verdad y tenemos la mala suerte de que en 2025 está todo adjudicado había ahí una intención pero bueno al final declinamos por otra universidad pues que también lo había solicitado y que a nivel personal pues estuvimos hablando y era lo más conveniente que ellos también intervinieran en la organización de un evento en 2025 pero nuestra línea y si todo va bien es verdad que hay cambios políticos el año que viene a nivel restaurado es seguir creciendo y nos acercamos a los 500 años de la universidad y el objetivo que nos hemos marcado como servicio y yo como martillo pilón USA Games 2030 ya he visto la fianza millón bueno pues ahí tendremos que trabajar hablar con junta hablar con ayuntamiento hablar con diputación porque además se dan muchos condicionantes 2030 Ciudad Cultural Europea Granada el Granada Club de Fútbol en el 2031 100 años de historia no sé si es cerveza Alhambra o tal hacen 175 años es decir qué casualidad que son fechas muy o sea aquí juego a la primitiva nunca me toca pues parece que aquí ha tocado algo entonces parece que se están alineando ciertos ciertas fechas que puede hacer posible ese ese objetivo que nos habíamos marcado y a nivel organizativo sí que hemos trabajado en coordinación con ayuntamiento CSD pues en los Winter Games del 2015 una experiencia yo ahí no pude participar a nivel personal pues bueno alguien se tenía que encargar del servicio en ese año y al final durante esos meses estuve yo al frente del servicio y todo el resto de compañeros estuvieron metidos en lo que fue el curling que fue lo que organizamos y que eso nos dio una infraestructura que yo ya animo que si alguien necesita infraestructura lo mejor esto es como cuando echan una candidatura a unos Juegos Olímpicos tú buscas mejorar tu infraestructura e incrementarla uno de los motivos principales de la EUSA TENIS fue recuperar unas pistas que perdimos por la construcción del Metropolitano en Granada del tranvía tenemos cinco pistas de tenis un espacio al final de nuestro centro deportivo de nuestros paseos universitarios y al final pues eso ha implicado que aparte de la ayuda del consejo que ahora después comentaré pues hemos recuperado a cuatro pistas de superficie rápida de dimensiones ATP 250 de última generación incluyendo pistas de espada que no teníamos en ese campo y una remodelación que incluso vamos a tratar de meter en el pavión anexo que son sus vestuarios con el tema de subvención energética y demás porque es donde se va a celebrar la ceremonia de inauguración es decir pues llamémoslo de alguna forma suerte o la suerte hay que buscarla entonces bueno pues vamos en esa línea y creemos que vamos bien encaminados y otros eventos internacionales en los que hemos participado organizativamente pues bueno desde 2017 he puesto los más los más llamativos ¿no? y el último en cuestión pues una eliminatoria de la ITF de tenis de mesa entre España y Rusia que fue digamos la despedida de Juanito la minicopa Endesa este febrero que eso conllevó pues meterse en esa organización de ese macroevento que es la Copa del Rey de Baloncesto que eso implicaba un cambio de parque canastas nuevas de pie cambio de graderío una remodelación de pintura cortinas eléctricas para quitar la luz que deslumbraba es decir una inversión de 180.000 euros que ya tenemos gracias a un evento y que nuestra gerencia dijo para adelante porque de imagen ¿no? o sea sacamos ese provecho a un evento que no nos esperábamos y que en cierto modo salimos al rescate porque en Granada había un problema que es que no había una instalación para la minicopa y al final la única que tenía superficie de madera era la del pabellón 1 de Fuente Nueva y recientemente pues la Federación de Balonmano nos pidió como era el España-Alemania en Jaén pues que la selección de Egipto y de España Junior pues hicieran una semana de concentración en Granada y un partido amistoso de los dos que tenían programados pues también lo organizamos en esa misma instalación y también tuvo una pequeña inversión en unos nuevos marcadores que aparte ya se habían alquilado para la minicopa y que al final lo que hicimos fue una inversión en ese momento para el evento nuestros próximos retos pues ya el EUSA TENIS que lo realizamos gracias a la inversión que vamos a hacer en infraestructura y a la vez gracias a la colaboración que hemos firmado un convenio recientemente y que próximamente publicaremos en la web de EUSA TENIS con la Real Sociedad de TENIS de Granada que es un club centenario y de mucho nombre en la ciudad y que ha albergado pues torneos Guita campeonatos de España incluso Rafa Nadal pues ha participado en algún campeonato de España en aquellas instalaciones calendario del EUSA Championship del TENIS pues julio del 23 pues la llegada sería el 2 de julio la ceremonia de inauguración y la General Technical Meeting el día 3 competición del 4 al 9 el día 9 lógicamente la ceremonia de clausura y el 10 la de salida y que ha supuesto para nosotros participar en EUSA pues a nivel de universidad lo he englobado en tres ámbitos a nivel de estudiantado del propio centro y de la Universidad de Granada a nivel del estudiantado o deportista pues bueno una experiencia lógicamente ya no solo deportiva sino cultural lingüística gastronómica llamémoslo a todos los niveles antes lo estaba hablando con Alex que la relación que también los dos equipos de fútbol cuartos y quintos tuvimos durante el campeonato fue excepcional y creo que para ambos fue una experiencia importante y ya digo fue una experiencia para los deportistas y para los tres técnicos que se me ha pasado decirlo que yo no fui a ese EUSA Games pero tres técnicos más que conocen esa competición ya somos cuatro en el servicio más mi compañero Alex que es el quinto que hace un poco los trámites administrativos es decir ya tengo en el servicio cinco compañeros de gestión de los diez que estamos que ya conocen EUSA que saben de qué va que lo han vivido presencialmente y administrativamente también y esto también va ligado a los CEU también un mayor sentimiento de pertenencia es más ya os digo lo incrementa ¿vale? porque Camionato de España es como algo que ya encuentras como algo normal ¿no? es decir voy a un Camionato de España un Camionato de Andalucía tal pero ya una EUSA es como una experiencia mayor y lo valoran más positivamente y yo tengo una anécdota y es que en el 2019 lanzamos a organizar todos los Camionatos de Andalucía universitario a la vez queríamos hacer una prueba piloto dos mil deportistas en tres días entre deportistas técnicos jueces y demás y una de las chicas de voleibol estaba en el 2019 en ese evento y me dijo al finalizar la clausura porque fue la rectora todo el pabellón lleno clausura premiación bueno estuvo bastante bien y en ese momento me dijo que fue la mejor experiencia que ha vivido deportivamente y estábamos hablando de un Camionato de Andalucía universitario curiosamente esa chica fue a la EUSA y cuando volvió a mi compañera le dijo dile a Jordi que la mejor experiencia en España fue el CAU pero la mejor experiencia deportiva universitaria ha sido Lodge es decir fijaros lo que marca un estudiante un deportista ambas experiencias desde ese nivel ¿no? a nivel de centro de actividades deportivas pues bueno ya os digo a nivel personal conocer EUSA y otros no usan otros organismos nacionales universitarios el organigrama la estructura atribuciones los programas que desarrollan no es solo competitivo hay otra serie de programas que también invito a que conozcáis yo todavía en eso estoy bastante desconocedor que son esos eventos no competitivos y demás cuestiones nos da un mayor valor internamente ya os digo que no es cuantificable hoy estamos hablando de indicadores de calidad ojalá tenga la forma o ahora darle una vuelta de cómo pero ya os digo que la sensación y a veces cuando eres entrenador también dices sí esto es fisiología tal tal pero a veces tienes que decidir por sensaciones y yo como entrenador de natación las puestas a punto al final era un poco anárquico pero me guiaba por sensaciones y nunca he tenido una mala puesta a punto parece un poco tal pero es que así al final hay que tener un poco de de sexto sentido y la sensación que tenemos es que ha ayudado a generar y esa confianza a nivel superior y a nivel de vicerrectorado lógicamente porque nos ponen pero a nivel de gerencia ya os digo la inversión que hemos tenido que hacer la subvención que se nos aprobó para la remodelación de las pistas de tenis había que poner un compromiso de que había que crear un centro de gastos con un millón 100.000 euros no sabiendo qué subvención nos iban a dar podían ser 100, 200, 400 480 no se sabía al final la gerente dijo venga nos arriesgamos pero hay que poner un millón entonces la gerente en ese momento nos apoyó igual que la rectora y motivación hablo a nivel personal hablo a nivel de compañeros a nivel de autocrítica para mejorar nos dimos cuenta de cosas que tenemos que cambiar a nivel de competiciones internas parece mentira a nivel de viendo uneusa a nivel personal y mi compañero y José Huertas que son los de la rama de competiciones externas o selecciones universitarias con ideas de mejorar y ya transmitir a la comisión técnica en su momento cuando las podamos transmitir cosas a cambiar en los CEU y la motivación mayor era lanzar a organizarse eventos deportivos de repercusión internacional ya nos hemos metido en minicopa que tuvo repercusión en China minicopa que no era consciente hasta que un mes antes me dijeron desde el ACB que la minicopa también se retransmitía por sus canales y tenía repercusión a nivel asiático y eso también a lo mejor nos lanza a tratar de ser unos valientes como la comunidad de Castilla y León y la universidad y a lo mejor ¿por qué no? o sea nosotros ahora mismo el planteamiento vaporito histórico en el 2026 Carlos V llegó a Granada que fue el fundador de la universidad de Granada es decir 500 años voy ¿no? hay que a veces hay que unir hitos históricos cultura y deporte ¿no? pues bueno pues ahí tengo un grupo de compañeros que le gusta la historia le gusta tal son muy proactivos y y al final somos unos locos de esto y nos gusta pues lanzarnos a este tipo de situaciones a nivel de universidad ponen la imagen internacionalización mayor financiación y recursos humanos conseguimos una plaza de estabilización y una plaza de nueva creación ya los dos han incorporado ya son dos compañeros hemos pasado de 8 a 10 acercamiento a otras instituciones por ejemplo la sociedad de tenis de Granada institución centenaria y una mejora de las instalaciones las subvenciones llegan hasta donde llegan pero siempre hay que poner una parte pues bueno pues eso lo hemos conseguido y lo que nos ha costado mucho tiempo pues en un año vamos a hacer una inversión en infraestructura en torno al millón 400 que eso solo con el pabellón de universidad en su momento no se había hecho nada desde entonces y bueno esto es que ha supuesto participar pues bueno el acercamiento a otras instituciones ahí lo pongo la Real Sociedad de Tenis con sus instalaciones y estas son las antiguas instalaciones y cómo va a quedar cómo va a quedar el complejo con su pista de pádel y este es el pabellón al que vamos ahora a optar pues bueno si hay opciones pues a obtener subvención para la mejora energética de esa instalación que es del 1974 o sea que que margen hay y tenemos mucho mucho que hacer y ya realmente ese proyecto como decía un compañero lo teníamos en un cajón presupuestado ya no es ni siquiera una memoria descriptiva proyecto de obra que incluso podemos presentar o sea ya lo tenemos todo hecho simplemente para licitar en el mes de enero y bueno que hemos echado en falta ya quien me conozca soy autocrítico cuando tengo que serlo y crítico a la vez cuando tal bueno a nivel de Junta Andalucía pues mi crítica sería que no da el valor o no nos proyecta a nivel de imagen el deporte universitario es cierto que ahora pues gracias a las gestiones de Pablo Almería también pues se dan muchas sinergias y que el grupo creo que ha vuelto a tener una sintonía que nunca la ha perdido pero es verdad que estamos como todos con las mismas inquietudes parece que se nos va a apoyar un poco en la visibilidad del deporte universitario pero sí que se ha echado en falta darle ese valor incluso de imagen es decir tener un logotipo un asociacionismo llámese como quiera incluso la financiación para sufragar el tema de los camaradas de Andalucía Universitario que ahora mismo es irrisoria por no decir cero que es cero eso ya pasó a nivel CEDU o consejo que a lo mejor a nivel administrativo pues hay en ciertas cuestiones yo creo que debería tomar la rienda de un poco más es decir el deporte internacional y por lo tanto el deporte universitario sea a nivel de selección a nivel de universidades debería tener una mayor implicación puede ser que me equivoque pero a lo mejor corrijo a Ale no es que nos den la opción en unos EUSA Games de que haya un miembro del CEDU es que es una obligación porque es el único interlocutor que si hay un problema nosotros como universidad tenemos que ir al interlocutor y el interlocutor es el que habla con organización y con EUSA por lo que me cuentan compañeros no sé si fue la NUSA de Rumania y tal no solo llevaba un representante sino que llevaba un staff médico llevaba un médico y un fisio por si pasaba algo aparte que Rumanía no sé si Croacia y demás al campeón y ahí está el apoyo económico del país le pagan el desplazamiento y creo que la inscripción a la competición es decir hay mucho que mejorar y a nivel de de CEDU y eso va hacia el CEU la imagen pues podría ser una aplicación que fuera a nivel arbitraje a nivel tipo plataforma EUSA que tú veas las competiciones que el arbitraje vaya sincronizado con esa plataforma que todo vaya unificado que haya una gala como hace en Alemania el otro día vi Lituania y mira que no soy amigo de las redes sociales pero al final me he hecho una red social solamente por saber lo que hacen en otro sitio Lituania tuvo su gala del deporte universitario hace una semana Alemania la tuvo hace poco Francia la tuvo Italia también reconocen el deporte universitario creo que este foro de las jornadas podría ser el momento ¿no? de hacerlo el día previo o el mismo día antes del pleno de ese reconocimiento no solo a la universidad sino a los deportistas que han podido tener un valor no sé creo que nos tenemos que reinventar creo que los CEU tienen un potencial increíble hablo de la experiencia organizativa de aquellos CAU a nosotros nos dio una repercusión y la estimación de retorno económico a la ciudad en tres días que fue el grueso ¿no? de natación se tuvo que adelantar tres días y campó a través por fecha otro el retorno estuvo valorado en 550.000 euros estamos hablando de tres días ¿vale? porque implicaba estancias pues comidas la no comida el tapeo de granada y tal pues estar estimado en ese valor y EUSA pues bueno ahora a nivel organizativo sí que creo que están desbordados y probablemente Cristina y eso tiene también seguramente ¿no? todos como administración o como universidad sea pública o privada tenemos un problema a lo mejor de recursos humanos y estamos desbordados a lo mejor hay que plantearse que hay que luchar por tener más recursos humanos pero en EUSA la sensación particularmente que ahora tengo en algunos momentos de contestación de un email a los 10-20 días o una semana ¿no? problemas que hemos tenido con la web no se ha contestado no sé creo que bueno se echa de menos yo lo conocí personalmente a Bessim yo personalmente creo que Bessim era alma mater y ahora a lo mejor creo que falta un poco de dinamismo o de aumentar el número de personas de alguna forma ¿no? y bueno simplemente desearos veros en el 2023 en Granada en lo EUSA TENI ver como se puede orientar esa participación ya os digo ya tengo tres universidades que me han comentado su interés y pues nada lo último pues daros las gracias y de nuevo transmitir mi felicitación a la organización por el contenido y la organización de la jornada muchas gracias bueno muchas gracias Jordi yo creo que la visión con la participación de vosotros tres ha quedado bastante redonda porque bueno hemos visto en primer lugar lo que ha contado Alex en su visión más de participante en campeonatos de USA luego Cristina nos ha dado más la visión desde el Consejo Superior de Deportes de toda la información y todos los datos y creo que Jordi lo ha complementado muy bien visión primero como participante pero también como una universidad organizadora de este tipo de eventos internacionales ahora si si queréis pues abrimos un breve espacio de turno de preguntas por si les queréis preguntar alguna cosa a los ponentes no sé si hay micro pero bueno yo creo que se oye una de las preguntas que te quiero hacer es en relación a los programas de voluntariado de los campeonatos ahora mismo está vigente una convocatoria de voluntariado para los de USA y quería saber en qué sentido si tienes conocimiento de lo que se aporta a los estudiantes que estén interesados en ser voluntarios en los campeonatos de USA hola Hilario la verdad es que es un tema que sé muy por encima pero vamos que si estás interesado pues puedo informarme un poquito más la última vez que pregunté los voluntarios tienen que pagarse los gastos para ir hasta allí y esa es la única pero no sé si habrán cambiado las condiciones esta fue la última vez que lo pregunté porque alguien estaba interesado en acudir y si estáis interesados la Universidad de Málaga pues podré volverme a informar por si acaso han cambiado las condiciones en principio se pagan el vuelo y luego no tienen que pagar nada en todos los días que están que están ahí nosotros como realizadores hemos solicitado una beca y nosotros hemos conseguido que se le pague el alojamiento entonces quería saber perdón el viaje también viaje y alojamiento durante un mes es el proyecto que hemos conseguido solicitándolo a través de una asociación juvenil que teníamos una experiencia en otros campeonatos en los World Transplant Games que participó la Universidad de Málaga ya desarrollamos este proyecto y tuvimos a 20 voluntarios de toda Europa y queremos hacer una réplica repetirlo en estos campeonatos y si podéis ayudarnos con bueno con con este proyecto o con enviar información a nuestros alumnos que están muy interesados en el voluntariado deportivo internacional pues pues claro cuenta con ello hola a ver yo estoy totalmente de acuerdo en el en los los campeonatos se usa creo que es una experiencia para muchos deportistas que además no la tienen en deporte federado me refiero porque en nuestros universitarios hay unos que son muy buenos y otros que tienen un nivel que pueden digamos disfrutar en esos campeonatos compitiendo y además teniendo esa experiencia yo desde el 2009 hemos ido a 4 o 5 campeonatos y a mí lo que me gustaría preguntaros a Jordi y a Alex que también habéis estado es vuestra sensación de organización de esos campeonatos me refiero porque nosotros hemos ha habido campeonatos que han sido maravillosos y ha habido campeonatos que en uno tuve que encabezar una revuelta contra la organización porque no nos daban ni papel higiénico ¿sabes? es decir en Novisat exactamente entonces ¿qué experiencia habéis tenido vosotros en los campeonatos que habéis ido? a nivel personal en España los hoteles y la comida está muy bien no se puede no se puede comparar no se puede comparar las residencias si no recuerdo mal en Belgrado en Rijeka en Rijeka habían hecho residencias nuevas y se estrenaban para los para los EUSA Games pero a los que les tocaron las viejas sufrieron sufrieron un poco yo ahora en Polonia en el de Lodz para los chavales durante años la residencia estaba bien yo a las 24 horas me había ido de la residencia me había cogido un hotel creo que son cosas en Rijeka que estuvimos en la reunión se dijo para los jefes de expedición y Rijeka nos habilitó poder hacer la acreditación y estar los jefes de expedición en un hotel es la única pega el tema de la comida y todo por ejemplo en el fútbol les hemos pagado tres cenas aparte porque llegaban a la hora de comer y se había acabado la comida igual es que también somos muy exquisitos en España no lo sé pero es la única pega lo que es la competición y la organización de la competición muy bien las instalaciones espectacular Jordi Sí bueno yo hablo por Virgo la organización estuvo bien también tengo que decir igual que el hotel y la comida en España como en ningún sitio creo que el nivel organizativo de nuestro CEUR en algún caso le supera ¿vale? es decir sí que tienen NUSA muy fuerte Polonia la tiene muy fuerte por lo que voy siguiendo pero es cierto que a veces como que lo que sí que me llamó a mí la atención fue el momento de la acreditación el momento de la acreditación a mí me me desinfló un poco después fui creciendo el primer día cuando ya viví un poco el movimiento pero la acreditación era como una sala así de tres metros por tres muy oscuras y no sé no había como oye tú que vengo un camionato de Europa y tal pero después a la instalación deportiva sí ¿no? entonces yo creo a nivel organizativo no está mal depende el hotel y la comida como cada uno lo vea puede ser mala suerte y te toque una cosa o suerte al final yo creo que en estas experiencias también hay que saber convivir con lo que hay fuera o sea a nivel de empatía o sea resiliencia llámalo como quieras pero yo creo que al final hay que hacer también un poco de cura ¿no? y saber también porque hay que valorar donde estamos ¿no? y hay sitios que nos están dando su 150% y a lo mejor nosotros no sabemos valorarlo es mi punto de vista ¿no? yo para eso sí que empatizo mucho ¿no? he viajado mucho y bueno al final te tienes que amoldar a lo que hay yo Jordi te entiendo es decir lo que me refiero es que uno de los principales problemas para mí que tienen los EUSA Games es lo que valen es decir yo empecé pagando 45 personas 45 euros persona a día en el 2009 y este año lo han subido ya a 75 euros persona a día entonces por supuesto que yo he viajado por ahí he estado en todos los sitios he dormido en tren lo que me refiero es que se debe de exigir un mínimo ¿sabes? es decir no tenemos que ser nosotros debería ser los organizadores o EUSA quien controlase un poco eso porque es fundamental dos cosas el alojamiento y la comida porque las competiciones yo no me quejo me refiero pero esas dos cosas son fundamentales para cualquier campeonato y para poder estar a gusto en un sitio y debe de haber unos mínimos y esos mínimos no dependen de si EUSA dice no es depende de donde se organice y quien lo organice y no solo por el nivel que dices tú de oye hay sitio donde te dan el 150% en Serbia había chicas españolas en la residencia nuestra que les costaba 5 euros comer y dormir 5 euros ¿vale? y no estaba y no estaba mal a nosotros nos costaba 45 entonces hay que mirar un poco también que eso digamos que nos protejan un poco cuando vamos a los campeonatos y ya te digo que cuando se acabó el campeonato eso había sido la experiencia más maravillosa del mundo pero los que vamos al mando de la expedición es que al final somos los que más sufrimos eso porque nos tenemos que enfrentar a situaciones de esas sí por eso bueno me he colado a leer no sé el tema un poco la crítica un poco la llamada que hacía yo un poco a CEDU consejo era el tema como en otras NUSA el valor que le dan al campeón o subcampeón del Campeonato de España que va al internacional que le repercute un poco en aminorar esos gastos porque estoy contigo antes Bupi estaba hablando de lo que el coste imagino que cuando comentaste el coste era Campeonato de España universitario y el catalán o solo el nacional y EUSA aparte EUSA nosotros renunciamos ah es cierto yo ya te digo nosotros a nivel andaluz EUSA y nacional el año pasado fueron 175.000 euros ese fue el gasto ya te digo nosotros vamos porque generamos si fuéramos de otra filosofía íbamos en patineta entonces ahí yo creo que el consejo sí que debería plantearse igual que hace a federaciones esa ayuda y esto es un comentario yo creo que para el deporte universitario de universidades debería haber una línea específica de apoyo a ese representante que realmente está representando al país el otro si yo voy como quinto y fuera mi política participar con lo que fuera pues a lo mejor sí que entiendo que no haya ese apoyo económico porque es una decisión de la propia universidad pero a nivel vamos es que ya te digo es que Rumanía es que hasta la equipaban de arriba abajo es que ya no sé si era Rumanía o Croacia no me acuerdo fue creo que fue Ucrania pero fue una cosa especial lo de Ucrania no 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 pero en Biggo cuando yo estuve los dos equipos rumanos que eran de dos universidades distintas iban equipados de la misma forma la equipación ya de juego iba con bandera de Rumanía y ahí hablando que una cosa buena que tiene el participar en USA que conoce otros países y otras USA y otras universidades hablando con el hombre de Rumanía el jefe de expedición me dijo que no no que el gobierno le había pagado el avión la inscripción y que solo la universidad había tenido que pagar una parte de lo que era la USA o sea el día por día entonces claro ahí a lo mejor pecamos de que todo lo costemos la universidad y al final eso va en detrimento de que ciertas universidades que tienen un presupuesto de 500.000 euros por decir algo que generen lo que generen son 500.000 euros y a lo mejor no llegan con eso entonces nunca se van a poder plantear participar en USA y ese es el problema que yo veo Bueno creo no sé ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Es muy breve Sí pues hacemos última pregunta si queréis Hay un complemento ahí por lo que he intentado Perfecto pues hacemos si queréis última pregunta de Ulpi La presentación muy rápido Los campeonatos que se convocan este año en diciembre del 23 también se hará por primera vez los juegos en deportes de invierno campeonatos de Europa de deportes de invierno en las Dolomitas organizados por los por el CUS Venecia bueno yo creo que es una oportunidad también en algunos momentos se ha hablado de recuperar deportes de invierno bueno pues a lo mejor una oportunidad será a través de del campeonato de Europa la segunda cosa que quería comentar ya la ha dicho Jordi es este tema de fomentar la participación a través de de una una línea de subvención que ponga en línea de igualdad el deporte español internacional el deporte universitario español en línea internacional sean federaciones o sean universidades las que lo representen y por último yo creo que tal y como se hace en FISU el jefe de delegación en EUSA en un campeonato de Europa o sobre todo en unos games debería ser el representante de CSD tal y como hacéis en FISU y además bueno como participáis en las reuniones del plenario de EUSA yo creo que sería lo adecuado nada más Yo añadiría que igual que para la universidad una motivación incluso a lo mejor a nivel laboral o de experiencia también para los compañeros del CEDU sería una experiencia para mejorar a nivel de CEU organizativamente administrativamente competitivamente o como quiera o sea que ahí Cristina te animamos a que te una o si no Juan Pablo también Sí bueno yo simplemente un poco como estoy un poco más en el lado ahora mismo de EUSA y sobre todo lo que se ha comentado yo creo que es fundamental todo ese feedback de posibles anomalías o criterios o lo que hablábamos a nivel de manutención eso es fundamental porque es que si no al final muchas veces no llega y es una crítica también interna que en muchos casos pues decíamos también en el comité ejecutivo no podemos decir que todo está bien porque no está bien porque si tenemos crítica yo me acuerdo en Serbia si tengo crítica de la Universidad de Valencia de que no han comido nos estamos engañando nosotros mismos ¿no? entonces yo creo que es muy importante tanto a nivel de universidad como en este caso con Cristina que también todas esas solicitudes todas esas deficiencias que se pueden marcar pues que también se hagan a nivel oficial es decir por si no nos llegan yo creo que además todos tenemos que mejorar cuando hablamos el otro día con Ulpi el tema de los 75 euros pues claro te tiene que exigir poner lo mismo 75 euros la Universidad de Granada que le va a costar dinero organizar el evento es decir por al final aquí en España en Granada 75 euros hotel más alojamiento más manutención más transporte más protocolo 65 o 65 y tal fijaros es que es una inversión al final de pérdidas que hay que explicarlo muy bien a nivel estratégico como organizador pero yo creo que ahí no tenemos que tener ningún miedo a que haya una transferencia o bueno ya sabéis que a mí cuando me lo decís yo si estoy en el evento soy el primero que pongo en Coimbra me pegué casi yo era un poco el supervisor y al final pues por las universidades por tal pues al final decía no es que no solo puedes pensar las universidades pues sí porque estamos pensando en que estamos aquí por ellos entonces yo creo que esto se ha mejorado también ha ocurrido en campeonatos internacionales organizados en España es decir no creamos que únicamente él fuera es decir que aquí yo he ido como jefe de delegación del equipo español y he tenido que decir oye pongo más dinero pero no para que coma el equipo español sino para que coman los equipos de otros países porque es imagen de España y en ese caso pues bueno yo creo que tenemos la confianza suficiente tenemos a Juan Pablo y a Cristina y a Chus en ese caso como responsables que lo pueden derivar y yo creo que además es bueno también como imagen nuestra a nivel internacional y desde ese punto de vista yo creo que conocemos a la gente de allí que es perfectamente flexible para también analizar y evitar esos errores es decir eso yo creo que va más con el equipo que hay pues yo creo que tenemos que ir también exigiendo un poquito más bueno yo creo que queda claro que el tema es bastante interesante y amplio queda para mucho debate muchas más preguntas pero bueno el tiempo como sabéis nos ha premiado un poco y tenemos una cena oficial creo o sea que muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación gracias 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 gracias